vamos a ir viendo una nueva partícula en el tiempo que nos queda, rápidamente nos quedan, ¿cuánto? Ah, 15 minutos bueno, dos partículas primero esta partícula, esta sílaba ¿cómo la vamos a leer? ¿Es G? Es la sílaba G o también como les dije en la clase de escritura, como les dije que se leía E E, exactamente ahora esta partícula tiene una función específica, muy clara nosotros habíamos ya visto el uso de la partícula ni, que acompaña a los verbos de desplazamiento, ¿recuerdan? cuando decíamos toshokan ni ikimasu o ienikaerimas koen ni ikimasu ya habíamos encontrado esa partícula habíamos visto que la partícula ni también además de indicar dirección ¿qué cosa indicaba? a ver, ¿quién recuerda? este, la parte de día o de hora marcaba, dejaba en claro cuando se trataba de un día y marcaba también la parte de la hora ¿no? cuando en esa hora realizábamos a esa hora realizábamos una cierta acción ok entonces ¿qué va a pasar con nuestra querida partícula e que estamos aprendiendo? primero que todo a ver la pronunciación correcta de esta sílaba cuando está en función partícula será e no será je atención je es una una pronunciación un poco más limitada a ciertas palabras de por sí por ejemplo la palabra habitación en japonés es heia y allí es la misma la misma sílaba ¿no? pero no se pronuncia e sino he una una nos hace afuera ahora ¿qué sucede con esta partícula? pues puede reemplazar a la partícula ni únicamente cuando la partícula ni está siendo usada como partícula de dirección o sea cuando tenemos un verbo de desplazamiento entonces a la frase básica que habíamos aprendido uchi ni kaerimas yo regreso a casa este ni puede ser sustituido reemplazado por la partícula e y quedaría uchi e kaerimas si yo digo koen ni kimas ¿cómo reemplazo con la partícula? koen ni emas muy chido ¿eh? koen ah no koen e no me acuerdo el resto el resto kimas kimas ¿sabes? eso se envía en chat koen ni kimas es la primera con la partícula ni koen e kimas sería el reemplazo pero si yo tengo si yo tengo esta frase sanji ni tabemas sanji ni tabemas ¿puedo reemplazar la partícula o no? no porque hay un número ahí hay más que hay un número hay otra cosa ¿qué se está diciendo en la frase? sanji ni tabemas ¿no? ¿nadie reconoce el verbo? es tabero tabero entonces ¿qué estoy diciendo? sanji ¿qué cosa es sanji? ¿cuatro años? ¿cómo? tres y san ¿tres años? san es tres y no es años ¿los tres son la hora? es la hora ¿no? las tres ¿no? como decimos las tres ¿qué sucede a las tres? sanji ni tabemas ¿yo como? ¿no? en este caso ¿puedo o no puedo reemplazar por e y por qué? no puedo porque no es de movimiento ajá no puedo porque la partícula ni en este caso no está indicando dirección no está acompañada de ningún verbo de desplazamiento entonces no puedo utilizar la partícula e en este caso pero si yo tuviese sanji ni resultora ni ikimasu ¿cómo quedaría la transformación con el reemplazo de la partícula e? sanji ¿eh? atenta ahí caes en el error de reemplazar ahí cuando no se puede ese es el horario entonces no hay modo de reemplazar ni por e ok a ver quedaría a ver vuelvo a decir la frase completa sanji ni resultora ni ikimasu sanji ni sanji ni resultora e ikimasu ok ahora sí en ese ese ni el segundo ni sí lo podemos reemplazar porque ese ni sí está ahí indicando dirección entonces sí se puede reemplazar ¿vale? mire hi hi ¿alguna pregunta hasta aquí? bien bien todo claro entonces a ver vamos a ver vamos a crear un par de frases así a ver primero les voy a indicar yo por el chat y ustedes me van a indicar la modificación ¿vale? voy a ponerles no sé a ver estas dos primeras toshokan ni ikimasu y tomodachi no uchu ni kaerimasu y ahora vamos a ponerla más un poco más grande ok bien bien tenemos ahí tres frases ¿cómo hacemos la modificación? a ver la primera sería toshokan e ikimasu ok tomodachi no chite saerimasu ok la última la penúltima go gojini haja no mise e ikimasu ok gojini ¿qué dice esa frase? haja no mise e ikimasu a ver primero empecemos nos falta este no si es la última vamos toshokan e ikimasu ¿qué significa? iré a la biblioteca exacto voy a la biblioteca voy a la biblioteca o iré exacto la segunda la segunda frase tomodachi no uchi e kaerimasu no sé si es voy a la casa de mi amigo o me voy de la casa de mi amigo o algo así kaeru kaeru significa regresar ah ok ¿cómo quedaría entonces la traducción? voy a regresar a la casa de mi amigo si pero también presente regreso a la casa de mi amigo recuerda que tiene este doble significado y la última goji ni ha ha no mi se e y mas goji e ha ha no mi goji ni perdón ha ha no mi se e y mas que dice profe ¿qué significa mice? mice tienda ok no sé si sea que iré a las a las cuatro iré a la tienda de mi mamá mh de cuatro no es goji ah perdón es a las cinco a las cinco mh hay a las cinco iré a la tienda de mi mamá mh o a las cinco voy a la tienda de mi mamá y hay hay alguna pregunta kokomade chitsumangari mas ka creo que no profesor adelante ah no creo que no ok ok vale vale ok chicos entonces mañana vamos a ir viendo otra partícula bien solamente recordarles que el día lunes tenemos el examen no tenemos el primer parcial de japonés por ende si ustedes esta tarde o lo que queda de la mañana lo dedican a ir viendo en classroom las diapositivas a ir identificándose es que hay uno que otro tema que no quedó claro que les gustaría repetir que les gustaría repasar hacer ejercicios me comenta por favor en el grupo de whatsapp y el día de mañana lo dedicamos al repaso para que ya el día lunes directamente iniciamos con el examen de acuerdo recuerden que también en classroom yo les compartí este temario que me tomó tres horas hacerlo úsenlo por favor hay un temario que pueden ir marcando si entendieron o no el tema ya lo tienen allí creo que desde hace varios días déjenme ver si es que realmente lo tienen porque no quiero decir cosas que no son si lo tienen déjenme que les comparto aquí en la parte de arriba del classroom tienen tanto esta ayuda online para práctica de hiragana y katakana y esta parte que dice nihongo enigo kosushirabasu sílabos del curso en el 5 de japonés y aquí tienen el pdf lo abren y ahí tienen tanto el argumento que se ve de todo el curso aquí está todo el curso en el 5 la explicación más o menos de qué trata por si es muy complejo y luego dice aquí se entendió es una pregunta para ustedes entonces si ustedes por ejemplo ven aquí partícula k entendieron qué es entonces van a poner un maru un circulito que dice sí ya lo entendí entonces ese tema ya está asimilado ya está aprendido ya está no hay que preocuparse si no lo entendieron por ejemplo vamos por acá por ejemplo la forma en masenka la que la vimos la que la vamos a ver perdón qué sucede si no lo entienden pues ponen un batsu una x un tache creo que le llaman acá una tacha o no sé en vez del maru una vez que ya lo entiendan pues le borran eso y le ponen ahora el maru cuando ya esté asimilado y así pueden ir haciendo por cada tema mejor ahora que van a tener el workbook también lo mismo pueden ir usando el workbook como modo de repaso de práctica y ya luego cuando lo entiendan pues ya le borran la x y le ponen el maru el circulito y así por cada tema que vamos viendo y se pueden ir guiando para esto con esta intención los he hecho no solamente para darle solo cosas para que los utilicen ¿vale? yo les comparto entonces las diapositivas de la 8 ¿no? que es lo que lo que hemos estado viendo antes de empezar estas nuevas las comparto aquí en la unidad 6 y ya estarían vistas todas para practicar para estudiar para el examen de lunes ¿Quieres acá? Ok ahora sí que tengan un bonito día cuídense nos vemos mañana Matashta Matashta Matashta